Muy buenos días a todos, gracias por asistir, nos da mucha ilusión y muchas ganas, hoy iniciamos la última etapa antes del mundial. Bueno, los jugadores van llegando aquí a nuestras instalaciones conforme las actividades en sus clubes, como ustedes bien saben en algunos países todavía hay liga, tenemos compromisos de copa, hay un descanso de siete días obligatorios por parte de FIFA y les paso un poco nuestro itinerario de las siguientes semanas para que lo tengan. El 24 de mayo salimos a Los Ángeles, jugamos en Pasadena el día 28 de mayo contra Gales, el mismo 28 en la noche regresamos aquí al CAR, el 2 de junio tenemos nuestro partido despedida en México contra Escocia, con calma y despidiéndonos como debe de ser de las familias el 3 de junio, 3 de junio en la noche salimos de México rumbo a Copenhagen, donde jugamos el 9 de junio contra Dinamarca en el estadio de Bromby y el 11 de junio viajamos a Moscú para instalarnos en el campo base de nuestros amigos de Dinamo de Moscú. La lista final de 23 jugadores se les hace llegar antes del 4 de junio, me da muchas ganas y mucho gusto y la verdad con mucha ilusión le paso la palabra al profesor Juan Carlos Osorio. Buenos días nuevamente, darle la bienvenida a todos. Teniendo en cuenta cinco factores, uno los lesionados, dos la culminación de torneos incluyendo para algunos de nuestros jugadores jugadores en la liga mexicana, el descanso que exige la FIFA, teniendo en cuenta esos dos, obviamente está ocurriendo un desentreno en muchos de nuestros jugadores y cuarto, teniendo en cuenta también que el día 28 hay un juego contra Gales que hay que como siempre tratar de ganar y jugar bien y por sobre todas las cosas continuar y mantener la competitividad interna por un puesto en la selección. No pudimos cumplir entonces con el objetivo de dar la lista hoy mismo de 23 jugadores. Al final decidimos por estos factores antes mencionados y para proteger la selección a la selección a futuro dependiendo de la evolución de los jugadores que en este momento no están, que son cinco. Al final hemos decidido dar una lista de 28 jugadores que la conforman los siguientes. Porteros tres, Guillermo Ochoa, Alfredo Talavera, José de Jesús Corona, Defensores, nueve, Carlos Salcedo, Néstor Araujo, Diego Reyes, Héctor Moreno, Hugo Ayala, Osvaldo Alaniz, Edson Álvarez, Jesús Gallardo, Miguel Lallón, Volantes Ocho, Jesús Molina, Rafael Márquez, Héctor Herrera, Jonathan Dos Santos, Andrés Guardado, Erick Gutiérrez, Marco Fabián, Giovanni Dos Santos, Atacantes Ocho, Javier Hernández, Raúl Jiménez, Oribe Peralta, Jesús Corona, Carlos Vela, Javier Aquino, Irving Lozano, Jürgen Damm. Bueno, primero que todo, Erick juega en el perfil natural, volante mixto interior con zurda. Como Andrés, consideramos que debe ser el reemplazante natural Andrés a futuro. Andrés en este momento y si fuéramos a participar mañana es uno de los cinco que no puede estar, queríamos proteger al equipo con un jugador que tiene todos los méritos para estar. Ahora, sus características, su muy buena distribución en largo, con alejados, su muy buena relación con próximos y con intermedios, su muy buen pase, un jugador que nos ha mostrado que ha aceptado la invitación nuestra a ser más un jugador de área a área, con fútbol aéreo y que nos parece a nosotros que con la experiencia que tiene ahora como capitán de un club importante como es Pachuca y su golpeo, puede ser importante. creemos que está en un momento también importante en su carrera, en su vida personal, parece ser ya un hombre muy consolidado en su club, que ejerce un buen liderazgo y con un equipo relativamente joven, es uno de los jugadores que más invita, arrastra al profesionalismo de su club y creo o creemos que tiene todas las posibilidades. Bueno, primero que todo, entendiendo y aclarando que no soy un experto y que eso le concierne directamente al departamento médico, lo que sí está claro es que si el mundial empieza mañana, hay cinco jugadores que no podrían estar, Néstor, Araujo, Diego Reyes, Andrés Guardado, Jonathan Dos Santos y Giovanni Dos Santos. Ahora, en el tema médico, creo yo que hay un espacio, un área gris, el departamento médico de nosotros es de un nivel muy alto, de una extraordinaria calidad profesional, debatible en algunos casos, la proactividad o la urgencia con la que se manejan algunos casos médicos, lo que sí estamos convencidos en el caso puntual de Néstor es que hay un muy buen diálogo de parte de nuestro departamento médico y el de Santos, lo que no acontece con otros, es difícil mantener esa relación sobre todo con los departamentos médicos de Europa, pero abrigamos la posibilidad de que Néstor esté con nosotros. Ahora, en ese estado de forma médica, forma deportiva y forma futbolística, si me lo permiten llamar Santos, ahora sí, yo creo que tiene que ser una decisión compartida y en eso estamos trabajando con Santos. Ahora, creo yo que con la ida de Santos a la final del fútbol mexicano, obviamente que su club tendrá que tomar una decisión y en nuestra parte, entendiendo los muy buenos profesionales que haya, nos resta solamente pedirle al día de arriba que acierten en esa decisión y que cuando regrese Néstor sea para darnos, darle a su club, darle a la selección lo que todos sabemos que es capaz de dar. Entonces, Andrés Guardado, En la visita del mes febrero-marzo que tuve por Europa, tuve la fortuna de conocer a su manager, Quique Setién, y hablar abiertamente de la situación de Andrés, un hombre de fútbol muy abierto al diálogo, Igualmente nos lo mostró en esta semana pasada cuando aceptó, a petición de Andrés y de nuestro departamento médico, que Andrés se presente esta semana. Entonces, esperamos aquí Andrés aproximadamente el día miércoles, reitero, yo no soy el experto, pero entiendo, por decisión y a sugerencia del doctor Serrano y de Carlos Pesaña, Andrés lo van a intervenir, para tratar de aliviar su problema y que esté con nosotros muy pronto. Agradecer de paso a la apertura que tiene el Club Betis, porque lo contrario, hubiera sido casi que imposible hacerlo. Tanto Javier, como Raúl, como Oribe, son muy buenos finalizadores. Ahora, Oribe es un jugador, de pronto que tiene su particularidad, su forma de jugar, por varias razones, por sus gestos técnicos, casi siempre gira y se aleja de la presión. Raúl, por el contrario, es un jugador diferente a él, se gira contra la presión, le gusta encarar y Javier, ya sabemos lo que ha hecho en grandes equipos y en muy buenas ligas. Entonces, a mí me parece que los tres tienen un mérito, cada uno con su fútbol, para estar en la selección. Y de pronto, pensar que en algún momento puedan ser dos de ellos en la combinación. Bueno, primero que todo, tengo que ser honesto con usted, ¿incómodo o no? Estoy optimista, feliz, orgulloso, anhelando que empiece el mundial en su momento. Ahora, de ocuparnos, más que preocuparnos, es un hecho cierto y neutro. y es la limitada participación de nuestros jugadores en Europa. Limitada, entre comillas, porque podemos debatir el nivel de la liga holandesa, donde afortunadamente para nosotros, Irving, parece ser, ha dado ese salto de calidad. Es un proceso que viene desde hace dos años, y no nos olvidamos que al inicio fue difícil para él. Y si recuerdan, en el famoso partido contra Chile, yo tomo la decisión de incluir a Irving de inicio, y hoy en día, en ese momento, fue una decisión errada, equivocada, la cual me responsabilizo totalmente. Pero a su vez, hoy en día, veo que ese partido fue en su crecimiento fundamental para Irving. Entonces, de eso nos ocupamos, de la falta de juegos de alto nivel, con alto peso emocional, con la responsabilidad de ganar, con la responsabilidad de puntos de por medio, con la responsabilidad de continuar un contrato que, o por la que juegan todos y cada uno de los jugadores, no solamente los nuestros, cada fin de semana. Entonces, cuando vemos que hay varios de los nuestros que no juegan, obviamente que esa es nuestra principal ocupación, y se oye un poco más allá nuestra preocupación, porque el talento indiscutiblemente que está. Pero si vamos a hablar de los talentosos como tal, Jesús Manuel participa poco, Carlos está teniendo una gran campaña en la MLS, jugando detrás del 9, con goles muy importantes, Giovanni no está por su lesión, hablamos de talento y solo talento. Ahora, yo creo que lo más importante de esta lista es que creo que como lo mencionamos, dos ruedas de prensa atrás, aquella selección que sea capaz de conformar una lista con la posibilidad de jugar contra tres ideas de juego diferente, como nos va a corresponder a nosotros, y básicamente en cada grupo del Mundial, va a tener grandes posibilidades. Entonces, aquí tenemos la posibilidad de tener un equipo muy competitivo en el fútbol aéreo, un equipo con las posibilidades de jugar a transiciones de defensa-ataque por la velocidad de nuestros jugadores, porque tenemos dos o tres que son capaces de conducir en velocidad, porque algunos de ellos han mejorado y ahora tenemos jugadores de área-área, porque tenemos tal vez un jugador que es de élite para jugar en una de las cuatro mejores ligas en cualquiera de los mejores cinco equipos del mundo, como es Héctor Herrera, entonces a eso nos aferramos, que a partir de lo que tenemos le podemos competir a cualquiera, como en algún momento lo dije y sin utilizar, repito, sin utilizar ningún adjetivo peyorativo, el jugador mexicano de contracción, de fibra de contracción, uno va resistente, valiente, con buenos controles, con buena técnica, a eso le tenemos que sacar partido nosotros, versus otra clase de atletas que hay en otros países, pero nosotros en México, con lo que tenemos y de estar en una buena condición atlética, vamos a tener grandes posibilidades contra cualquier rival. bueno, le agradezco que hable de mi proceso, pero en realidad es nuestro proceso, tenemos muy claro que lo más importante es el fútbol mexicano y la selección nacional de México, ahora, las lesiones obviamente quedan al traste con lo que tenemos diseñado para jugar sobre todo en el primer partido contra Alemania, sin embargo, continuaremos con la estrategia que hemos planeado y buscaremos darle solución con los que puedan estar, sin lugar a dudas que uno de los jugadores actualmente del fútbol mexicano con mejores posibilidades de ir a jugar en una muy buena liga en Europa es Néstor Araujo, en nuestra opinión, y es al igual que Irving uno que a través de la gestión y producto de las rotaciones, de las oportunidades, de las alternativas tácticas, ha tomado esa oportunidad, ha crecido y ha dado ese salto y desafortunadamente no está, pero esa es la realidad, ahora, hay jugadores para asumir dentro de esta lista ese rol o esa oportunidad que podrían ser Diego si llega a estar Edson, Hugo y el propio Carlos. Entonces, yo creo que al final y antes de tratar de presentarles disculpas, lo que sí es tener claro quiénes son los que compiten y en cada posición y yo creo, repito, que con la estrategia que hemos decidido, cuando empecemos la concentración ojalá lo antes posible empezaremos a trabajar y tomaremos la decisión final. Entonces, de golpear yo creo que depende cómo lo tomemos, como siempre lastimosamente la tristeza de uno es la oportunidad de otros, entonces esperemos que ojalá se recuperen y estén con nosotros los lesionados y si no, buscarles alternativas y buscarles otras posibilidades. Lo bueno de eso, lo mejor de todo eso es que tanto Hugo como Edson también ha tenido la oportunidad a través de esas alternativas tácticas de jugar y competir, entonces esperamos que no se van a abrumar ni se van a agobiar por esa oportunidad de llegarles. Entonces, creo, reitero que es una lista donde todos han sido partícipes de este proceso donde todos han competido, han jugado en juegos importantes para la selección y al que le corresponda seguramente que va a levantar la mano y va a dar su 100% por contribuir a la selección. Bueno, de responderle las tres alineaciones, yo creo que hemos aprendido con esto que nos está ocurriendo ahora, que por muy bien preparados que estemos siempre nos vamos a encontrar con situaciones desafortunadas, en este momento de los cinco que estamos hablando, todos estaban en algún partido o en algunos de los partidos y hoy no están, entonces me parece que es apresurado responderle a esa pregunta, le reitero como la pregunta anterior, nuestro mayor objetivo, el objetivo principal ahora es recuperar a nuestros jugadores y en su momento vamos a tomar decisión de acuerdo a lo que necesitemos para cada juego y teniendo en cuenta quiénes son los que posiblemente van a estar. Sobre los scouts, yo creo que la federación hace un gran trabajo en ese aspecto, no solamente los juegos que vemos como cuerpo técnico, sino el gran trabajo de Irving no sé si está presente y esa área Irving y el área de scouting, yo creo que no le tenemos que envidiar nada a nadie, aparte de eso y por decisión de él que está de Irving encargado de ese departamento, nos hemos apoyado en universidades o una universidad con mucho prestigio, tal como lo han hecho otras grandes elecciones, hemos tenido en cuenta las estadísticas que nos han presentado, yo creo que nadie nos va a tomar por sorpresa en ese aspecto. No quiero yo cometer un error ahí de pronto por no emplear los términos correctos médicos, me parece que eso es una pregunta para el doctor Serrano y para Carlos, pero sí me reitero en que por sugerencia de ellos se habló con el Betis, su manager y su departamento médico, me refiero al Betis, aceptó y Andrés estará acá posiblemente el día miércoles para ahorrar tiempo y para que se ha intervenido lo antes posible, ahora también entiendo que hay una gran posibilidad de éxito en la intervención que le van a hacer, ya que Carlos tiene experiencia con otros jugadores y en otros procesos anteriores, entonces a esperar que todo se solucione y por ahora eso. Bueno, hubo tres planes de trabajo que se le presentó a la federación, el primero para los jugadores que fue ya lo saben lanzado en noviembre del año pasado y tiene como soporte un área de crecimiento personal, raya de entrenamiento mental, liderada por Imanol Ibarron quien hacía un extraordinario trabajo en esa área. Yo creo que los otros aspectos ya lo conocen, el de genética y nutrición, el del análisis de rivales y el de fortalecimiento. Pero para concentrarme en su pregunta, en esta última gira concretamente busqué para aprender, para ojalá entender de parte de no solamente de él, sino de un país que nos da un ejemplo a nivel mundial, me refiero a Uruguay y al maestro Tabárez y en ese tema en particular de la competencia al final una simple o una reflexión, los niños en Uruguay empiezan a jugar a los seis años y compiten en clubes y de los nueve a los doce juegan el baby fútbol que básicamente marca al jugador a esa temprana edad para competir con gente observándolos con gente presionándolos incluso sus padres y que para bien o no porque hay cosas buenas y cosas malas dentro de ese proceso de aprendizaje el jugador aprende a competir a muy temprana edad ahora del maestro Tabárez algo que siempre hemos manifestado nuestros jugadores el jugador mexicano va a adquirir esa fortaleza mental esa jerarquía o como usted la quieran dominar en la medida que jueguen en altas competiciones el caso claro está demostrado con Irving Lozano entonces a mí me parece que no voy a ser yo el que va a marcar la pauta pero a su pregunta le tengo que decir que si esa parte mental como va a ser tan importante la vamos a tener que usar emplear para poder competir contra los alemanes y demás eso está directamente marcado por las experiencias en este caso por la cantidad de partidos jugados a ese nivel por cada uno de nuestros jugadores y por lo que en esa situación la parte del cerebro el cerebro reptiliano el que le juega a uno la mala pasada le va a decir está o no preparado para eso entonces como conclusión esto es de competir a alto nivel vivirlo vivenciarlo sufrirlo y crecer a partir de esas vivencias entonces nosotros continuaremos obviamente apoyando a nuestros jugadores en la parte del crecimiento mental pero que no quede ninguna duda que lo más importante la competencia más allá de lo que pueda decir cualquier psiquiatra cualquier especialista en el cerebro de hecho los que saben del cerebro esa es la decisión final el ser humano tiene que vivenciar sus capacidades para lo que compite y en este caso el jugador de fútbol entonces afortunadamente como dije anteriormente tenemos algunos jugando que van a ser el soporte del equipo y el rol de los otros ojalá a apoyarlos para tener una buena presentación entonces me refiero al gran momento que vive Héctor Herrera por ejemplo al buen momento de Guillermo Ochoa al buen momento de Irvin Lozano a las muy buenas actuaciones que ha tenido últimamente Miguel jugando en otra posición en eso nosotros nos apoyamos nos ilusionamos pensando que los demás los que no compiten lo van a llevar a su nivel a través de la buena preparación atlética de una buena estrategia para los juegos y ojalá unas buenas decisiones de parte nuestra de quienes deben iniciar y quienes deben rematar cada juego Me imagino que su pregunta viene por la estadística no le puedo debatir que tanto los dos que usted menciona Oribe como Javier han tenido dificultad este año anotando goles pero igualmente tengo que hablar de lo que tenemos y crecer a partir de lo que somos y de lo que tenemos afortunadamente tenemos a Raúl en un muy buen momento terminó jugando en un club grande como es Benfica siendo influyente y con él tenemos la posibilidad de jugar de nueve o extremo en un caso que lo necesitemos nuestra responsabilidad obviamente cuando llegue Javier Oribe y Raúl es hacer sesiones de trabajo entrenamientos para devolverle la confianza y ojalá que en los partidos de preparación podamos darles brindarles esa posibilidad pero seguimos confiados y confiando plenamente en la capacidad de finalización de los tres números nuevos de la selección si claro eso fue lo primero que hicimos la primera reunión que tuve fue el año pasado recuerdan en en París con don Javier nosotros somos muy abiertos valoramos apreciamos profundamente a los que nos han abierto las puertas y con ellos hemos tenido una relación clara con muchos deseos de aprender de ellos y ponerlo en práctica un compromiso también no to los